Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las noticias más importantes de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. Una moratoria seguida por la derogación de la Ley 840 fue la petición que formuló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara. La demanda campesina se ha internacionalizado. La activista de derechos humanos, Bianca Jägger, se solidarizó con los campesinos y pidió unirse a su lucha. El drama de las abuelas responsables del cuidado de sus nietos, debido a que sus padres se han visto obligados a migrar en búsqueda de empleo, ha sido expuesto por estudios del tema de la migración. Casi un millón de nicaragüenses han tenido que salir del país, en su mayoría mujeres. El desarrollo armonioso y el ordenamiento de la capital entraron en la agenda mediática y se han mantenido como tema prioritario. El caos vehicular, la falta de lugares de estacionamientos y la necesidad de establecer polos de desarrollo, darían otra configuración a una ciudad que carece de un plan estratégico que norme su crecimiento. La crisis de Venezuela pareciera no tener solución. La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro polarizó aún más la situación que vive ese país. El ataque armado a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana fue sofocado por el cuerpo castrense que permanece fiel al mandatario. Guillermo, Amnistía Internacional se convirtió en noticia en Nicaragua luego de que Bianca Jager llegara al país y presentara el informe de Amnistía sobre la ley 840 y la petición de que se derogue esta concesión del canal interoceánico. Y si seguimos el razonamiento que vos haces, Amnistía Internacional ha globalizado e internacionalizado el tema del canal, relanzándolo hacia otras dimensiones. La persistencia de los campesinos es entendible. Mientras no haya una derogación, ellos creen que la espada de Damocles pende sobre su garganta y a eso obedece también la respuesta que da Amnistía Internacional al pedirle en primer lugar una moratoria al gobierno y luego con posterioridad que se derogue totalmente la ley 840. Aquí nosotros en una ocasión dijimos que había un razonamiento en el sentido de que no bastaba como creía Mónica López Baltodano que bastaba que una parte del contenido de la ley fuese abolido para que los demás proyectos quedaran fuera del radar o de los intereses de Wang Yin. Lo cierto es que los campesinos están claros ya y lo que expresó Amnistía Internacional es que estos proyectos hacen, y aquí hay una metáfora, que el país está en venta. Anoche vi la comparecencia de Erika Guevara, que es la representante para las Américas de Amnistía Internacional en esta semana y ella decía precisamente que el temor que tienen los campesinos fue precisamente expresado de manera clara a ella y diciéndole se puede construir, se vende la construcción del puerto, se vende un aeropuerto, se vende la zona franca, en fin, siempre, siempre va a existir ese temor de parte del campesinado mientras la ley no se derogue. Y está el hecho también de que en esta presentación de este informe de Amnistía Internacional participa Bianca Jägger, una figura de relevancia a nivel internacional en la defensa de los derechos humanos. Jägger viajó hasta La Fonseca, ha estado en contacto con los campesinos del movimiento anticanal y también va a estar en Ometepe, que ha sido otro de los puntos donde se han desarrollado estas manifestaciones en contra de la ley 840. Me pareció a mí importante o muy adecuado que ella dijera que no le preguntaran sobre algunas cosas relacionadas con Amnistía Jägger y estas cuestiones porque para ella lo más importante en este momento tiene que ver con lo que le solicitó a los campesinos, es decir, quiero que me sumen y que forme parte de ustedes para librar esta batalla. Lógicamente que siendo una personalidad internacional esto le da una resonancia especial a la demanda. Acuerpar y presentarse con Amnistía Internacional y luego los compromisos adquiridos por esta institución para buscar otras instancias donde incidir para la búsqueda de la derogación hace que la iniciativa de Jägger sea justamente valorada por los nicaragüenses. El otro tema tiene que ver con otro drama que se vive en el país y que se ha vivido por años, que es el de la migración. Estos miles o cientos de miles de nicaragüenses que han tenido que dejar el país por problemas económicos, por desempleo, que dejan a sus hijos y termina convirtiéndose en un doble drama. El drama del desarraigo, pero además el de abuelas que se convierten en madres y padres. Sí, porque ha ido ascendiendo. En un principio se decía que los hogares eran nicaragüenses y en América Latina eran de madres solteras con padres ausentes. El problema se ha recrudecido. Los planteamientos que hubo en este seminario que hubo en la Universidad Centroamericana es que quienes están a cargo ahora de la familia, de estas familias totalmente desarticuladas, provocadas por la diáspora de los nicaragüenses, es que las abuelas se hacen cargo para seguir la crianza de los niños, pero pone el acento en el drama desde otra perspectiva. La depresión que padece la señora, hacerse cargo de los nietos y luego darnos cuenta que mientras la situación del empleo no mejore en Nicaragua, los nicaragüenses van a tener que continuar migrando. Y aquí sí las estadísticas que se presentaron revelan que los porcentajes mayores son de mujeres. El 76% de los nicaragüenses que están en España son mujeres. El 59% que está en Costa Rica son mujeres, igual en Miami. Y eso se une, sí, o se da dentro de un contexto donde el gobierno prácticamente ha ilegalizado la migración. Ya tuvimos el caso de los migrantes haitianos, africanos y cubanos que intentaron en su momento pasar por Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega le cerró la frontera. Entra en contradicción, decíamos nosotros, el presidente Ortega con parte de sus principios. Y esto es precisamente para quedar bien con Estados Unidos. El destino final de los migrantes no es quedarse en Nicaragua. Eso justificaría una acción porque decir, bueno, no tenemos las condiciones, nosotros estamos lidiando con un problema de empleo, no podemos acogerlos. Pero en este caso no es eso, Carlos. En este caso es que van de tránsito hacia el norte y aquí lo que se ha creado, como en un momento se cuestionó a México, es una muralla de contención para favorecer a Estados Unidos. Sobre todo porque Nicaragua depende, ¿no? Según todos los indicadores económicos, las remesas forman parte esencial del sustento de las familias y también una parte importante de la economía nacional. Y sigue subiendo el PIB de las remesas. Y esto más tarde, más temprano que tarde va a plantear un problema y va a ser que con la reforma que tiene que darse de manera inevitable a la ley electoral. Ya ves cómo de manera severa están juzgando la presencia de la OEA en Nicaragua. Desde el exterior, desde el interior se dice que vienen a hacer turismo electoral. Son severos los cuestionamientos que se les hace por haberse, ¿verdad? Ellos, o por haber creído que mantener un silencio sobre algo que compete a la nación, porque son los nicaragüenses los que eligen sus autoridades, y en este caso las autoridades idilicias, las organizaciones internacionales y partidos políticos nicaragüenses hoy, o en este caso fue el Partido Liberal, como se inició en un que se llamaba Movimiento Ramiro Sacasa, que se convirtió en PLC, Partido Liberal Constitucionalista, que fue la iniciativa que presentó el doctor Ramiro Sacasa cuando se opuso al Somosismo en 1969. Entonces, el problema serio de la migración necesita ser atendido como una política de gobierno o una política de Estado, y eso va a hacer que se pida el voto de los nicaragüenses. Si nosotros somos quienes de alguna manera mantenemos la economía de ese país, tenemos derecho a tener voz y voto en la elección de las autoridades para que el destino del país, nosotros decidamos en manos de quién debe estar. Y el otro tema que desde esta redacción nos hemos enfocado bastante en las últimas semanas, tanto esta semana como confidencial, y esta noche está relacionado al ordenamiento de Managua, esta ciudad caótica donde el tráfico crece de forma desordenada, donde los centros de comercio y también de diversión de la población crecen de forma desordenada, ya hay un plan patrocinado por los japoneses. Ha habido una entrevista con el embajador japonés que habla sobre la Managua del futuro, y el fin de semana mi colega Arlen Cerda, que se ha hecho cargo del tema, ha publicado, publicó en esta semana, este reportaje sobre cómo ordenar la capital. Desde el observatorio nosotros creemos que es pertinente elogiar que se mantenga en agenda el reordenamiento de la capital, poner fin al caos existente, esa mención que hacías vos de la situación vehicular, ya se habla de un crecimiento desmesurado de los vehículos, hoy, aparte de lo que Arlen planteó ayer y lo que se escribió en confidencial, José Dan Silva escribió precisamente el caos vehicular que existe en la capital, en Nicaragua ya hay más de 5 millones de vehículos. Entonces, en un momento yo recuerdo que unas declaraciones que dio el licenciado Fernando Robleto Lan, precisamente aquí en estos estudios, dijo que una de las cosas importantes que ellos hacían con la ampliación de galería, fue que ellos tenían ya 1.800 parqueos, y el problema que existe en Managua, con pocas vías de comunicación, y las calles donde la gente se parquea, y la cuestión vehicular que finalmente no, el recuerdo vehicular que no funcionó como se esperaba, porque uno ve que es de manera intermitente, cuando hay presión de los medios comienzan a accionar, de lo contrario ves que las calles de Managua, el paso que hay es limitado. A mí me toca circular ahí por donde es el registro, ¿verdad? Público. Fíjate que allí es difícil, porque si un carro se mete hacia el lago, yendo hacia la Vicky, ¿verdad? Ya uno puede circular, porque a los dos lados de la calle, todos los días, hay vehículos parqueados. Pero se habla también un poco del crecimiento económico y de cómo nuevas alternativas comerciales han surgido en Managua, pero no hay por parte de las autoridades un ordenamiento, es decir, que le diga, si usted va a poner un negocio, si va a construir una nueva tienda, un nuevo restaurante, se tiene que encargar este comercio de que haya estacionamientos para evitar este tipo de situaciones. Eso fue anoche lo más importante del reportaje de Arlen, es decir, los cuatro polos que se pretenden crear en la capital. Ojalá, porque se habla de un plan que va de 2017 hasta el 2030, ojalá este reordenamiento de la capital se haga de manera ya inmediata para evitar ese desorden de construcciones de negocios por todos lados de la capital. Nicho Marenco, en una conferencia que dio en la Universidad de Ciencias Comerciales, dijo que el Silicon Valley nicaragüense era esa avenida de Altamira, porque es verdad que ahí se han instalado las ventas de todas las cuestiones tecnológicas. Me pareció acertada la metáfora que usó Nicho Marenco. Eso tiene que terminarse. Por eso es que pienso que los japoneses, que el tipo de infraestructuras, las inversiones que han hecho en Nicaragua son sumamente valiosas, son sumamente importantes. Lo que dijo anoche en la entrevista Fátima Darce, es sumamente importante, pero que los planteamientos y las preguntas que hizo darle en distintos lugares a las personas, porque decía la arquitecta Darce, lo fundamental aquí es que participe la ciudadanía, es decir, integrarla, porque esto al fin y al cabo va a repercutir en sus vidas. Entonces, lo que respondía la mayoría es que hasta ahora ninguna ha sido preguntada sobre el desarrollo de este plan. Ojalá haya una rectificación. Sí, porque además es un plan que ya está, que las autoridades en realidad no han dado a conocer públicamente, no se conoce la posición oficial de la alcaldía de Managua. A veces pareciera que la ciudad en realidad no tiene una autoridad que la gobierne, porque tanto el comercio, como nosotros mismos los ciudadanos, hacemos lo que queremos, sin respetar las reglas de urbanidad dentro de la ciudad. Managua, nosotros lo volvemos a repetir, es hostil con las personas, los negocios siguen ubicándose de la gana. Entonces, la única manera, la única manera, nosotros decimos, así como dijimos, el reordenamiento del mercado oriental debe hacerse con firmeza para beneficio de quienes llegan, las millones de personas al mercado, y de los mismos, ¿verdad?, quienes tienen ventas, negocios del mercado oriental, no corren los riesgos que han corrido a lo largo de estos años. Eso mismo tiene que estar pasando en Managua ahora. Ya no puede seguir, ya no se puede seguir construyendo donde la gente le dé la gana cualquier cosa. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy en el programa. El reportaje sobre el ordenamiento de Managua y mi colega Arlen Cerda están disponibles en confidencial.com.nl. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.